Otra de las novedades que presentamos en nuestro stand son las nuevas cámaras MideLink, toda una nueva familia de soluciones 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Con una única cámara vamos a poder cubrir un espectro de 180 grados, un ángulo de 180 grados. Vamos a imaginarnos por un momento que la visión de un ser humano son 120 grados. Esto abarcaría muchísima más amplitud, con lo cual con una cámara podríamos cubrir una habitación entera, una entrada entera sin necesidad de tener varias cámaras o a lo mejor modelos que tuviesen motorización. En este caso hablamos de una cámara HD, 180 grados, con un precio muy asequible, modelos que ya van al Full HD o incluso modelos de exterior para poder poner directamente a la entrada de nuestra casa, nuestra urbanización o un chalé. ¿Cómo funciona? Seguimos hablando de nuestra familia MideLink. MideLink es una plataforma que nació hace 5 años y de la cual estas son sus últimas novedades. Una aplicación gratuita que a través de cualquier tipo de smartphone o tablet vamos a poder controlar estemos donde estemos, estemos en local o estemos en remoto. Simplemente daríamos de alta nuestra cámara y accederíamos a un menú sencillo donde podríamos ver la cámara en caso de tener motorización, poderla mover, sonido bidireccional y según el modelo tendríamos una calidad. En este caso, como os decía, HD o Full HD en ambos dos casos. Y como novedad más llamativa, un kit compuesto por dos cámaras, dos cámaras de exterior que vamos a poder colocar en cualquier sitio y que a diferencia de los otros modelos no necesitan alimentación. Van alimentadas por cuatro pilas de litio y vamos a poderlas colocar tanto en exterior como en interior. Son IP65, es decir, resisten perfectamente el agua. Imantadas. Entonces vamos a poderlas colocar en cualquier sitio, en cualquier momento para tener control de nuestra casa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando? Visión nocturna para tener un control, obviamente, tanto de día como de noche. Y un hub que viene incorporado en el kit en el cual vamos a poder incorporar un disco duro y tener grabación. Grabación de todos los eventos que pasen. Grabación continua o grabación por evento. Y a este hub vamos a poder acceder a través de nuestra aplicación MyTheLink y estando donde estemos vamos a poder controlar y acceder a esas grabaciones en cualquier momento, en cualquier lugar. Gracias. 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 Gracias.